Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Lucía Pineda Ubau, periodista y directora de 100% Noticias. Comparezco ante esta audiencia pública de la comisión para denunciar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por despojarme de mi nacionalidad nicaragüense y de mi casa de habitación ubicada en Managua. El pasado 15 de febrero, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas una resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, de las cuales 11 somos periodistas y directores de medios de comunicación. Además nos declaró profugos de la justicia. La acusación del régimen es infundada. Como periodista me he caracterizado por decir e informar la verdad y por informar sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde el año 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo prácticamente ordenaron una persecución en mi contra y del equipo periodístico del canal 100% Noticias. Quiero recordar que la policía sandinista junto a civiles armados asaltaron el canal de televisión el 21 de diciembre del año 2018. Tanto a mí como al director de ese momento, Miguel Mora, nos llevaron a celdas de auxilio judicial El Chipote, sometiéndonos a intensos interrogatorios. Estuvimos por seis meses en celdas de aislamiento incomunicados. En mi caso, absolutamente sola y sin celdas vecinas en el centro penitenciario La Esperanza. Nos robaron el canal de televisión. Luego nos carcelan con una ley de amnistía. Yo me traslado a Costa Rica e inmediatamente retomo mis labores como periodista y activo las plataformas digitales de 100% Noticias. Sin embargo, las amenazas y ataques de la dictadura no cesan. El régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida. Esta decisión ha causado un gran impacto en nuestras vidas y debe ser entendida como parte de un patrón que ha resultado en crimen contra la humanidad. Vengo ante la comisión para que mantengan las alertas sobre la grave situación en Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo ha extendido la persecución pese a que estamos fuera de Nicaragua. O sea, la persecución traspasó las fronteras. Pido a la comisión informe por las vías correspondientes al gobierno de Costa Rica y otras naciones donde viven una buena parte de los despojados de nacionalidad nicaragüense para que activen sus medidas de seguridad ante la persecución que siempre representa un riesgo importante para nuestra integridad física, ya que no dudo que la dictadura nos quiera eliminar por completo. Asimismo, solicitamos a la comisión que avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas en nuestro país a quienes ejercemos el periodismo independiente. Dejo la palabra a don Aníbal Toruño de Radio Darío.